Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar, en esta previa que estamos haciendo, un vídeo por cada selección de la Eurocopa 2024, a la selección de Hungría. Vamos a analizar a Hungría, una selección que estuvo 2023 sin perder ningún partido, que fue capaz de meterle un 0-4 a Inglaterra en junio de 2022 en terreno inglés, por ejemplo. Una selección peligrosa, peligrosa desde luego, una selección con algunos jugadores de mucho talento, entre los que destaca, por supuesto, su gran estrella, su gran emblema, que es este hombre que vemos aquí, Soboslay, el jugador del Liverpool, en el que, por supuesto, vamos a detenernos bastante en este vídeo de previa de la selección húngara. Una selección húngara dirigida por un técnico italiano, por Marco Rossi, aquí lo tenemos, que no tiene gran trayectoria, la verdad, no tiene gran trayectoria. Estuvo entrenando en Eslovaquia, en algún equipo húngaro, y lleva tres años al frente de esta selección húngara. Y la verdad que haciendo muy buenos resultados. Se ha clasificado para esta Eurocopa, está sacando buenos jugadores, está consiguiendo un equipo que habitualmente juega siempre con defensa de tres centrales, y que además de Soboslay, de Salay, de los jugadores seguramente más conocidos, hay bastantes cosas que analizar de esta selección húngara. Y lo vamos a hacer ya. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Vamos a analizar esta selección húngara. Entre otras cosas, por ejemplo, yo quiero que veáis, este es un partido contra Macedonia. Aquí tenemos a varios de los jugadores titulares. Soboslay en este costado izquierdo, luego voy a hablar bastante más de él, porque es un futbolista que es esencial, clave en la selección. Adam, el zurdo delantero potente que está jugando en Corea, del que también quiero hablar bastante. Y luego este doble pivote, que en la presión van bastante bien, como Styles, que está jugando en el Sunderland, y Nagy, el jugador de Spezia de Italia, que es un doble pivote bastante, bastante reconocible, y que prácticamente es inamovible. En una selección húngara, de la que quiero hablar de bastantes jugadores, pero aquí tenemos, por ejemplo, Nagy se coloca más entre los centrales, con Styles por delante. Styles es más jugón, digamos, un jugador más de combinación, y la clave es esa columna vertebral, Nagy, Styles y Soboslay. Si los tres pueden encontrarse, a partir de ahí, lógicamente, Hungría tiene bastante más posibilidades de poder hacer una buena Eurocopa. Luego vamos a hablar bastante de todos ellos, pero vámonos ya directamente al campito para empezar a hablar de lo que es esta selección, esta selección húngara, que tiene, bueno, en realidad hay dudas entre los dos porteros, porque, bueno, han llevado tres, pero, por un lado, Dibus, que es el que hemos estado jugando, el portero de Ferenbaros, es buen portero, desde luego, está en el fútbol húngaro, y un portero que tiene muchísimo más vuelo a nivel internacional, pero que se ha pasado gran parte de la temporada lesionado, que es Gulaksi. Gulaksi, el portero del Leipzig. Yo creo que, si finalmente Gulaksi llega en buen nivel, debería ser el titular, pero tengo mis dudas, porque Dibus ha jugado prácticamente toda la fase de clasificación para esta Eurocopa, y al final me parece que puede ser el titular. Defensa de tres en la selección húngara, defensa de tres, titular, muy pocas opciones de que haya mucho cambio. Balog, el central del Parma, que ha ascendido, por cierto, a la Serie A, para la próxima temporada, como central por la derecha. O sea, es un equipo que ataca bastante por el costado derecho, luego lo vamos a analizar bastante más que por el costado izquierdo. Lang, seguramente central por el medio, jugador que está jugando en Chipre. Lógicamente, defensivamente, el equipo necesita mucho más del medio campo, porque si no va muy complicado sostenerse. Y Stalai, que está jugando en Alemania y en el Friburgo, son los tres centrales habituales. No hay muchas más posibilidades. A ver, Orban, que es un jugador que últimamente está entrando menos, por peso específico y por nivel es posible que pueda entrar. Pero si no, Balog, Lang y Stalai serán los tres centrales. Vamos a empezar con el carrilero izquierdo, que es Salt Nagy, de la Academia Puskas. Jugador que yo creo que también puede jugar Kerkez, cualquiera de estos dos puede jugar, aunque Kerkez es un jugador que se adapta a muchas más posiciones. Pero vamos a colocarle aquí a, primero, Salt Nagy y luego ya colocamos aquí a Kerkez. Salt Nagy, que tiene bastante menos vuelo que el otro lateral. Un jugador que yo quiero hablar un poquito más de él en profundidad, porque es un jugador menos conocido, pero me parece interesante hablar de él, que es Nego. Nego, que está jugando en el Leabre de Francia. Es un jugador con bastante proyección ofensiva y que también llega muy bien por dentro. Y yo creo que es uno de los jugadores que puede sorprender para bien en Hungría, si finalmente juega al nivel que le hemos visto en algunos últimos partidos, porque es un futbolista peligroso, Nego. Es un futbolista bastante, bastante peligroso. Estamos viendo ya el mapa de calor de Nego y también quiero que veamos algunos aspectos del juego de Nego, porque ya digo que es un futbolista que, por ejemplo, aquí lo tenemos en esta jugada, como siendo lateral, porque él es lateral, muchas veces se posiciona en esta posición. Fíjate cómo abandona la banda y desde aquí va a intentar encontrar ese valor largo. Es un partido contra Serbia, si no me equivoco, un partido contra Serbia, de todos los que hemos ido analizando aquí en vuestro canal, en Mundo Maldini, para que disfrutemos un poquito más de lo que es el juego de esta selección húngara. Ya digo, Nego bastante ofensivo y le vemos muy habitualmente en ataque a Nego. Y luego, otros jugadores que pueden sorprender, además de Nego, y que no sean tan conocidos, serían, por un lado, Styles, y por otro lado, Styles, el jugador del Sunderland, que es un hombre importante en este equipo, bastante importante en este equipo, y por otro lado, jugaría Naji, Adam Naji, que es el otro Naji, jugador que tiene mucho más vuelo en la selección, Juan Especia, es más un medio en el que se puede adaptar un poquito más a jugar más atrás y Styles por delante, lo he enseñado antes en esas imágenes, con Naji más cerquita de los centrales y Styles por delante. Luego, como hacemos habitualmente, hay algunos convocados más, pero tienen bastantes menos opciones de entrar. Y luego, para el costado izquierdo, Salai, sin duda, jugador del Friburgo, jugador importante, Salai, pero desde luego el hombre clave, el emblema, sin duda, de esta selección es Soboslay. El jugador del Liverpool, el exjugador del Red Bull Salzburgo y del Red Bull Leipzig. Un futbolista espectacular en todos los sentidos, Soboslay. Primero, por el golpeo de balón que tiene. Bueno, él se mueve en varias de las posiciones. Estamos viendo ya lo que es el mapa de calor de Soboslay con las posiciones habituales en las que se mueve. Juegos que se mueve mucho por todo el frente de ataque habitualmente, pero claro, es el auténtico emblema y es uno de los grandes jugadores de esta Eurocopa. Yo no tengo ninguna duda. Y es verdad que en el Liverpool, con Jurgen Klopp, ha acabado jugado bastante atrás. Por ejemplo, esta es una posición en la que le veremos menos seguramente en la selección húngara, pero bastante más retrasado. Aquí es Soboslay un poquito en la izquierda, pero él puede jugar en cualquier posición en tres cuartos de campo. Y es fundamental, absolutamente fundamental, para Hungría que Soboslay tenga capacidad para encontrar disparos, porque ahí es donde te puede matar. Aquí tenemos esta jugada, pegado a la banda izquierda. Él puede jugar banda derecha, banda izquierda. No suele pegarse mucho a la banda. Aquí está intentando entrar con Kalmar, que por cierto, finalmente no ha sido convocado, y con Adam, del que voy a hablar ahora. Pero bueno, es Soboslay absolutamente clave y jugador fundamental. Si puede hacer algo importante la selección húngara en esta Eurocopa, desde luego va a ser gracias a que Soboslay esté inspirado. Si no, va a ser muy complicado. Aquí en esta jugada con Horvath, que se va en la izquierda, y tenemos a Adam, del que voy a hablar, y Nagy, que ha abandonado el costado izquierdo para irse por dentro. Pero Soboslay, jugador absolutamente clave y absolutamente decisivo. Aquí tenéis esta jugada otra vez. Esta es una jugada en la que él, os lo he enseñado antes, va a conectar con Adam, y Adam le vuelve rápidamente la pared y le deja mano a mano. Prácticamente, este es un partido en el que marca dos goles en tres minutos, que es el partido en el que se clasifica a Hungría contra Macedonia. Apareció Soboslay el día que más le necesitaba la selección húngara. Importante jugador también Salai. Y desde luego, Bolla puede ser una alternativa a Nego en la banda derecha. Bolla, el jugador del Servet suizo. Si Nego juega en la media punta, cosa que no creo, Bolla entraría de carrilero. Y Kalmar finalmente no ha sido convocado. Así que Adam jugaría de delantero centro, que está jugando Nulsan en el fútbol coreano. Delantero interesante Adam, con mucha movilidad zurdo, con un gran golpeo desde el costado izquierdo. Gran golpeo desde el costado izquierdo Adam. Adam, futbolista yo creo que bastante importante para lo que es el nivel del fútbol húngaro. Vamos a ver exactamente dónde se mueve Adam, porque lo vais a ver aquí, desde luego. Bueno, hemos visto antes un par de jugadas de Soboslay, pero aquí, por ejemplo, aquí le veis. Él muchas veces escora a este carril derecho. Aquí ha llegado Bolla desde atrás, Salai también, pero Adam se escora mucho al carril derecho, pero acaba jugando en la posición de delantero centro. De todas formas, siendo zurdo, él muchas veces intenta disparar desde el costado derecho y ahí ha hecho goles importantes. Ha hecho goles importantes y puede ser un jugador también una alternativa interesante para esta selección húngara. Y ya digo, la otra posibilidad para jugar en punta sería Varga, pero yo creo que jugará Adam. Con lo cual, el once, vamos a dejar a Dibus, que ha sido clave. Vamos a dejar estos tres centrales. Yo creo que Sol Nagy, yo creo que Nego. Y este nos quedaría realmente un once bastante, bastante razonable de la selección húngara, que no creo que haya mucha diferencia con respecto a esto. Dibus, con Balog, Lang y Salai. Sol Nagy, Adam Nagy. Nego, Steyl, Salai, Adam y Soboslay. Y desde luego, bastante vuelo por este costado derecho. Aquí, incluso llegando por dentro también, bastante vuelo por este costado derecho. En fin, esta es la selección húngara, amigos de Mundo Maldini. Un equipo, bueno, lógicamente lejos de que pueda ser uno de los equipos punteros y favoritos para esta Eurocopa, pero un equipo al que habrá que ganar. Y eso no tengáis ninguna duda, porque es un equipo bastante, bastante complicado. Debut contra Suiza. Un abrazo. Chao, 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 chao.